No hay nada que objetar al impecable movimiento desde los mínimos de octubre del pasado ejercicio, por los mínimos y máximos crecientes son impecables y así no se cae. Ahora bien, el título presenta una fortísima resistencia en el imponente hueco bajista que dejó en la sesión del 24 de junio tras el cisne negro del Brexit. El hueco lo tenemos en los 6,55 euros, pero es cierto que todo el cuerpo real de la sesión pre-Brexit es zona de resistencia, de ahí que hablamos del rango de los 6,40-6,55 euros. Si bien es cierto que para cerrar el hueco o lo que es lo mismo anularlo, este deberá colocarse por encima de los 6,56 euros en cierres. Por lo tanto, y resumiendo, sean cautos conforme el título se acerca a este hueco, puesto que podríamos asistir a un brusco giro a la baja en los títulos de IAG ante la fortísima resistencia que presenta los niveles de referencia mencionados. Gracias por ver el video.